... Seguimos a diario la situación en Santa Fe, les decía, hoy es una de las provincias que lamentablemente más casos tiene, incluso algunas de sus ciudades están contempladas dentro de la zona de alarma epidemiológica, justamente por eso, por la cantidad de contagios. En este caso, un equipo de la televisión pública estuvo en el peaje, en los controles que se realizan en el peaje del puente subfluvial que une a Santa Fe con la ciudad entrerriana de Paraná. El túnel subfluvial es uno de los ingresos más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, que une la capital de Entre Ríos, Paraná, con la capital santafesina. Aquí se ha colocado un puesto sanitario donde se realizan los controles de anosmia, o sea, el control de olfato. También se le mide la temperatura a todos aquellos que ingresan a la provincia. Y un poco antes, el control de tránsito le solicita la aplicación Cuidar para el libre tránsito. Estamos con Karina Rotela, que es la directora provincial por Santa Fe del túnel subfluvial. Bueno, Karina, cuéntenos, ¿cuáles son las restricciones que hay para pasar hacia la provincia de Santa Fe por este lugar? Bueno, buenos días. Como bien decías vos, este es uno de los accesos cuidados que tiene la provincia de Santa Fe. Acá se llevan adelante los controles por la Agencia de Seguridad Vial y el personal de salud. Lo que se realiza es el personal de seguridad vial pide los permisos correspondientes, como bien decías vos, lo que tiene que ver el cuidar, el permiso único de circulación. También se pide todo lo que tiene que ver con la documentación respaldatoria. Y el personal de salud está realizando test de anosmia, que es el test de olfato y toma de temperatura. Y en caso de duda o algún usuario donde tenga algún síntoma que es compatible con COVID-19, inmediatamente se inicia un protocolo llamando al 0800 para pedir su aislamiento y su PCR correspondiente. ¿Qué ha pasado, qué ha ocurrido con el flujo de vehículos, teniendo en cuenta que este es un paso muy importante? Pasan muchos camiones también que van a países dimítrofes. Así es. Bueno, nosotros tenemos desde el año pasado un descenso de lo que es la circulación por el ingreso a la provincia por el túnel subfluvial. En estos momentos la circulación ha descendido aproximadamente a un 30%. Todas las semanas pasamos por acá, así que gran trabajo de las chicas que hacen constantemente acá para cuidarnos. ¿De dónde vienen ustedes? De Paraná. ¿De Paraná y pasan frecuentemente por el túnel subfluvial? Todas las semanas, sí. Todas las semanas. Bien, bien, bien. O sea que son recurrentes los controles. Ya están acostumbrados. Sí, así es. Está bueno para cuidarse. Está bueno, está bueno. Ahí está. ¿Cómo? Todo lo que se puede hacer para prevenir sirve. Todo. Así que bienvenido sea.